Mi gente bella, hoy nos fuimos con unos rollitos de berenjena en una rica salsa de bechamel que quedaron exquisitos. Esta salsa de bechamel ya yo se la había dejado en un video anterior. Así que vamos a prepararlo, es super facilito. Añadimos en un sartén dos cucharaditas de sofrito, media cucharadita de ajo molido y una cucharada de pasta de tomate. Esto lo revolvemos bien hasta que la pasta se disuelva por completo. Aquí le vamos a estar agregando lo que es la carne morida, yo la estoy utilizando de pavo, pero usted puede utilizar la carne que usted quiera. Si no consume carne, estos rollitos de berenjena también quedan muy bien con camarones. Y recuerde que todos los ingredientes se los dejaré por escrito aquí en el video. Lo que utilizamos fue adobo para darle sabor, un poquito de paprika y comino. Usted utiliza el sazonador que usted quiera utilizar. Cuando ya la carne esté así, le vamos a agregar un puñito de cilantro para darle ese saborcito. Si se fijan, la carne no me quedó con mucha salsa porque la salsa es la que vamos a utilizar de bechamel. Aquí tengo una berenjena ya lavadita. Lo que hice fue picar los extremos de la berenjena y a esta la vamos a picar de forma vertical para que nos quede así de esta manera finitas. Porque queremos que podamos enrollarla. Si la hace muy gruesa, se le puede partir. En un sartencito agregamos lo que es aceite de oliva, poquito para que no nos quede muy grasoso. Y cuando ya están tostaditas de un lado, doradita del otro, entonces las retiramos. Aquí vamos a procesar lo que es el rollito. Yo pues le puse la carne molida y queso. Usted puede ponerle, vuelvo y repito, el relleno que usted desee porque como quiera va a quedar esto delicioso. Ahora en un moldecito donde usted lo vaya a preparar, agregamos primero la salsa bechamel. Y luego ponemos lo que son los rollitos de berenjena con mucho cuidadito porque es tan finita que extiende a partirse. Aquí si se fija, no le agrego mucha salsa porque vuelvo y repito, no quiero que se me partan los rollitos. Quiero que los rollitos queden perfectos. Así que le agregamos queso y un poquito más de carne por encima. Esto lo vamos a llevar al horno a 350 por algunos 5 minutitos nada más. Esto es para que dore el queso ya que prácticamente todo está cocido, ya está hecho. Y yo lo acompañé mi gente con un poquito de arroz mamposteadito. Déjame saber con qué usted lo acompañaría. Esto es rico con ensalada, con arroces, con lo que usted prefiera. Y como siempre digo mi gente, si este video le gustó, no olvide entrar a mis redes sociales, compartirlo y guardarlo porque sé que lo vas a necesitar.